Amor acércate, ven y dime que me amas más que nada Ven y te doy mi corazón, prométeme vida sin separación Chico conté a pensar, esta es la última vuelta ¿Y cómo puedes corregir los años que viviste sin mí? Tu turno ya acabó, me quemaste y me dolió No hay nada que puedas hacer, mejor me voy para no regresar Estoy entendiendo bien que me odias si te quieres morir Este amor vale mierda, quebrados terminamos echando pies Y espera, contamos a uno y dos y tres Unidos los colores brillan más, por eso nunca me dejaste en paz Quiero tomar tu mano, a un grado nadie puede comprender Y tú, ¿qué vas a hacer? Con la chica enfrente de ti Y chico ponte a pensar, esta vida es única y real No te veo convencido, despiértate, sé que puedes volver Y cómo puedes negar el amor que te hace soñar No puedo vivir así, mejor me voy para no regresar Amor, acércate, ven y dime que me amas más que nada Ven y te doy mi corazón Prométeme vida sin separación Hola, yo soy Andrea Franz Muchas gracias por escuchar mi canción Me pueden encontrar en las redes sociales como arrobafrau-franz o andreafranz Y por favor, también siguen al Sofá MX Peace Música Música